Y nos encontramos aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Marcos Juárez. Amablemente, el doctor Omar Magneto ha dejado su función en la jornada de hoy de la campaña, que lleva ¿cuántos años, doctor? 21 años. Los otros días, por error, a otro medio le dije 22. 21 años. 21 años que se hace esta campaña de salud visual y que le ha dado la oportunidad a muchos niños de aprender. Todos los años nos motivamos con nuevos casos que detectamos que no habían sido diagnosticados hasta el momento y que evidentemente, mejorándoles la visión, les mejoramos las condiciones para la difícil tarea de aprender. Eso es muy importante. ¿Cómo nace la idea de hacer una campaña de este tipo? Porque la gente consulta al oculista cuando tiene conjuntivitis, cuando le entró una basurita en el ojo, cuando se clava una tilla, pero no se hace mucha prevención. Bueno, justamente este tipo de actividades contribuye a afianzar uno de los pilares de la medicina, que es la prevención. Y además esta actividad, que siempre tiene el beneplácito de las autoridades municipales que nos sirven del ámbito institucional para respaldar esta actividad, los docentes que colaboran, explicándole a los niños en qué consiste la tarea y todas las personas del centro de la visión que amablemente siempre contribuyen y colaboran en esta actividad. Esta actividad consiste en un examen que es rápido, que es tipo rastreo, pero a su vez no deja de ser específico. A cada niño se le entrega después un informe con los hallazgos para que los padres conozcan cuál es la situación visual de su hijo. Entonces, es toda una serie de engranajes que tienen que darse y todos juntos contribuyen a poner sobre el tapete la idea de la importancia de la prevención. ¿La edad de los alumnos? Son todos los niños de primer grado de todos los colegios de la ciudad y de la zona rural de Marcos Juárez. Actualmente de la zona rural son muy poquitos, alumnos casi no hay, pero son todos los niños de todos los colegios y eso también es importante. Este tipo de trabajo no deben estar destinados ni a un extremo ni a otro de la sociedad. Tiene que estar, digamos, con el objetivo de atender a todos los niños de Marcos Juárez, de todos los barrios, del centro, y de esa manera es una manera para darle la misma oportunidad a todos. Se traslada todo el centro de la edición a trabajar acá, un gran equipo, doctor. No todos, pero trasladamos muchas cosas y sobre todo le dedicamos tiempo, que es lo más tirano y lo más difícil de tener en esta vida. Bueno, imagino que ustedes tienen todo un trabajo de estadística a lo largo de estos 21 años que se está realizando la campaña y que muchas veces, o en muchos de los casos, esos niños que tienen la detección de alguna anomalía en la visual, después, bueno, pueden obviamente tener el tratamiento. Nosotros acá lo que hacemos es un examen detallado de los ojos, informamos y sugerimos la conducta a seguir. Después, cada papá y cada mamá deciden con qué oftalmólogo seguir controlando a su niño. Esa es la idea, de dar libertad a los papás para que visiten al oftalmólogo que se quiera. Y a lo largo de los 21 años, siempre tenemos que alrededor de un 10, un 12% de niños le detectamos algún problema no diagnosticado hasta el momento. Por eso siempre digo que cada año, si bien es una tarea ardua, es una tarea que nos genera mucho tiempo, siempre nos motivamos, renovamos la motivación para seguirla haciendo cada año. Doctor Magneto, a ver, ¿qué tipo de, o más frecuente de problemas encuentran este tipo de campañas? Bien. Aproximadamente un 10% de los niños se detecta alguna anormalidad, no necesariamente seria. La mayoría de la patología detectada no diagnosticada hasta el momento son problemas ópticos, o sea, problemas de necesidad de anteojos. En segundo lugar, los problemas de movimientos, de motilidad. Algunos niños tienen pequeñas desviaciones que no son percibidas. Por supuesto que las grandes desviaciones son detectadas de antemano, pero las pequeñas desviaciones y muchas veces niños que no ven bien con un ojo, no se les había detectado hasta el momento. Eso es lo más frecuente. Y después hay otras anomalías menos frecuentes, como problemas de párpados o de vía lagrimal. Todos estos detalles se los damos a los papás en un informe, como les decía recién, personalizado y para cada niño. Lo estamos escuchando al doctor Omar Magneto, del Centro de la Visión, que durante 21 años viene llevando a cabo esta campaña. ¿Cuántos serán los controlados hoy? Este año la matrícula de primer grado son casi 500 niños. ¿Una tarea que se termina en el día, doctor? Dedicamos dos días a full. Dos días a full y como usted ve, hay muchos niños que van y vienen de un lado al otro. En este ámbito que está muy bueno, que es el Consejo Deliberante, porque nos brinda toda la comodidad y como decía recién, esto se realiza con el beneplácito y la aprobación de las autoridades municipales y del Secretario de Salud de la Municipalidad. Con el doctor Ayuso. Exactamente, el doctor Ayuso. Y bueno, siempre pedimos las autorizaciones que corresponden a inspección de escuelas y todo para que los niños puedan permitir, se les pueda permitir venir hasta acá a ser trasladados y examinados. Bien, ¿esto continúa por la tarde o es solo por la mañana? Por la tarde también, porque en la mañana se ven, entre el jueves pasado y hoy, se ven todos los niños de la mañana y a la tarde se ven los niños que tienen clase por la tarde. Bueno, permanentemente y nosotros a través de nuestro medio lo difundimos, el centro siempre se ocupa de buscar que haya una salud preventiva en cuanto a la salud visual y escuchamos permanentemente sus consejos. Hoy ha avanzado tanto la idea de la prevención que hasta los recién nacidos reciben su primer examen, le podríamos decir, oftalmológico. Sí, correcto. Sí, los medios de comunicación debo decir que son quienes nos hacen de nexo con la comunidad y nos permite generar este ir y vuelta, este feedback permanente con la comunidad y tratando de difundir la idea de la prevención. Porque la medicina no solamente es aparatología, es tecnología. La medicina también tiene esto, que es trabajo en la calle, fuera del ámbito médico propiamente dicho y que es igual o más importante que lo otro. O sea, no es que hay una cosa más importante que la otra. Todo hace a que se jerarquice la salud visual y todo hace a mejorar las condiciones de vida y de salud visual de la población. Lo aprovechamos un segundo para cerrar esta nota. Si alguien nos está escuchando ahora y no ha visitado al oftalmólogo en mucho tiempo, ¿cada cuánto recomienda el doctor Magneto que hay que hacer una consulta? Bueno, depende de la edad, pero básicamente los exámenes después de los 40 años son más o menos cada 2 o 3 años. Se puede discutir esto, hay quienes dicen una vez por año, para mí es demasiado. Para mí en personas sanas con que se controlen cada 2 o 3 años es suficiente. Y como decías vos, es importante que los niños recién nacidos en el primer trimestre tengan un primer control, después el segundo control a los 2 o 3 años y después ya al ingreso de primer grado porque justamente ahí empieza la necesidad social de ver bien, en donde tienen que aprender y ver de lejos como el pizarrón y esas cosas. Y después depende de cada caso en particular. Doctor, amable y con nosotros, un gusto charlar con usted y seguramente lo convocaremos cuando finalice esta XXI edición de la campaña para que nos haga un balance. Con mucho gusto, tenemos siempre los datos recolectados y documentados para poder expresarlos a quien nos lo solicite.